Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. En contados minutos, el lanzador colombiano José Quintana estará abriendo su primer juego de esta temporada con los Medias Blancas de Chicago. Lo hará frente a los marineros de Seattle. El turno mañana será para el cartagenero Julito Terán con los Bravos de Atlanta. La lesión del estelar John Danks fue la ocasión perfecta para que Robin Ventura, manager de los Medias Blancas de Chicago, colocara a José Quintana como su cuarto abridor en la rotación del equipo en el inicio de la temporada. Durante el sprint training, el lanzador arjonero tuvo marca de dos ganados y cero perdidos, con una efectividad de 2.03, lanzando 13.1 episodios, en los cuales solo permitió tres carreras limpias y cinco imparables. Caso parecido al del pitcher cartagenero Julio Terán, que tendrá la gran oportunidad mañana desde el Montículo, con su novena a los Bravos de Atlanta, ante los Cubs de Chicago. En pretemporada, Terán registró tres victorias y una derrota, para un promedio de 1.04, lanzando 26 episodios, donde permitió tres carreras y siete imparables. Y desde este domingo, el Junior, ante el Cúcuta en la frontera, estará comenzando a jugar su propia final. Una derrota dejaría virtualmente eliminado al equipo barranquillero. La tragicomedia de Alexis García, después de la derrota ante Nacional, arrancó con el veto a la prensa en Barranquilla. Fue una semana de muchos secretos, de especulaciones, hasta de guismes. Todo con la intención de buscar una supuesta armonía dentro del plantel en medio de la crisis. Sea lo que sea, el maestro no tiene más margen para los errores. O una victoria toma un aire, un empate o una derrota, sentenciaría una eliminación anticipada. Y por obvias razones, su salida del equipo por la puerta de atrás. Tiburones y motilones se han enfrentado en 128 oportunidades. 57 victorias para Junior, 30 para Cúcuta y 41 empates. Sin embargo, el elenco rojiblanco no gana en la frontera desde hace 19 años. Un reto extra para Alexis, que ojalá no termine mal lo que empezó mal. Y el Barranquilla Futsal recibirá la visita mañana del Real Bucaramanga en el marco de la quinta fecha del torneo profesional. Veamos a continuación la agenda deportiva de este fin de semana. El boxeador barranquillero Alex Terán realizará esta noche su segundo combate en territorio estadounidense, cuando enfrente al local David López a seis asaltos en las 162 libras. Mañana comenzará a disputarse el quadi del Challenger ATP Seguros Bolívar Open Barranquilla en las canchas de tenis del Country Club, con la participación de 58 raquetas nacionales e internacionales. Este domingo se correrá la tercera válida de la temporada de los piques cuartos de milla en el Autoromo Motorsport Park, con la participación de más de 50 pilotos locales. El ciclista colombiano Sergio Nao conservó el liderato de la general de la Vuelta al País Vasco, tras disputarse hoy la quinta etapa ganada por su compañero de equipo, Richie Porto. Más deportes, señores. El astro argentino Lionel Messi se mantiene al frente de la clasificación con mejor rendimiento en Europa, delante del portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo, que recortó distancia y está a 70 puntos del atacante del Barcelona. El goleador histórico de los mundiales, Ronaldo Nazario, anunció su retorno a la actividad deportiva en una nueva modalidad, el póker. El brasileño se unió al equipo Pokerstar.net y su primera aparición en vivo sería en la próxima etapa del Latin America Poker Tour en San Pablo, entre el 25 y el 30 de abril. Emel Arbear cuento en las noticias. Ahí estuvo Marcos Pérez con sus notas deportivas, Liliana. Muy bien, y aquí vienen las noticias del entretenimiento con nuestra compañera Lucía Fernanda Llanes. Música 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 Música